Hola, ¿qué tal? Gracias a todas por su paciencia, por seguir aquí, y bueno, ahora tenemos el panel de comunidades de mujeres en tecnología, y tenemos con nosotros a Juana, Raquel, Magali, Jazz, Gaffi, Dev, Tania y Adi, y ahorita les voy a ir presentando a cada una. Muchas gracias por estar aquí, hola, hola. Tenemos de todos lados, estamos aprovechando, les decía, estos eventos online, que aunque las extraño mucho a todas, y extraño los eventos presenciales, pues he tenido la oportunidad de conocer también a muchas comunidades y a grandes mujeres de muchos países. Y bueno, voy a irle presentando a cada una. Les voy a presentar ahora a Juana, ella es cofundadora de, hola, Juana. Hola. Cofundadora de Women in Data Science, Power and Engineering. Apasionada por la tecnología y demostrar cómo esta nos ayuda a encontrar que siempre hay una manera más eficaz, mejor y sencilla de hacer las cosas. Y bueno, Juana es Data Scientist. Bueno, yo me considero más Data Engineering. Wow. Data Engineering. Sí, definitivamente. Y las sigo presentando rápido, y luego les voy a dar un espacio para que nos platiquen más de ustedes y de su comunidad, ¿ok? Y bueno, Débora, ella es QA Engineer and Frontend Developer, forma parte de la comunidad argentina, las de sistemas. Trabaja hace tres años en el sector de la tecnología, alternando entre la calidad de software y programación. Es autodidacta, le gusta investigar y cómo funcionan las cosas. Bienvenida, Débora. Gracias. Y tenemos a Magali Cruz de Castillo. Ella es licenciada en marketing, ingresada de la Ibero de León. Le gustan las cosas dulces y las mascotas. Su pasión es el marketing estratégico. Actualmente es directora comercial de Fix Logistics, cofundidora de la comunidad iCommunity y también es mentora de Technovation Girls. Bienvenida, Magali. Hola, hola. Y tenemos también a Jazz García. Ella es directora ejecutiva de Media Chicas y Fundación Conocimiento Abierto. Es especialista en Data Driving. Y Jazz está también en Argentina. Hola, ¿cómo andamos? Y Magali, bueno, está ahorita, me decías, en Querétaro, ¿no? Sí. Creo que Magali no escuchó, tiene apagado su micro. Bueno, está bien, ¿no? Sí, estoy en Querétaro, en este momento. Sí. Y está con nosotros también Tania Sosa. Ella es líder de la comunidad Más Mujeres UX en México. Ella es UX y UI designer, front-end junior, apasionada por la tecnología y el aprendizaje constante. Laboratoria aquí, coleccionista de gadgets. Y bienvenida, Tania. También tenemos con nosotros a Gabriela Márquez. Ella es Success Architect en Salesforce, líder regional de la comunidad Te Quiero y co-founder en CIT Search. Es parte de la red de talentos de liderazgo e innovación de la ONU. Actualmente participa en Data Lab, un espacio en la presidencia de la república y el CIDE para fomentar el diseño de políticas públicas basadas en ciencias de datos. Bienvenida, Gabriela. Gracias, hola. También tenemos con nosotros a Adi Puth. Ella está representando a la comunidad Women Who Code México todos los capítulos, porque hay varios. Ahorita nos vamos a platicar, Adi. Ella es estudiante de ingeniería de mecatrónica en la Universidad Autónoma de Yucatán. En 2018 fue seleccionada como uno de los 100 líderes de todo el mundo para ser parte del programa de liderazgo comunitario de Facebook. Su misión es convertirse en una excelente mentora y continuar inspirando a las mujeres y niñas en las áreas de STEM. Bienvenida, Adi. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Y por último, está con nosotros Raquel Sánchez, quien es licenciada en Mercadotecna y ha trabajado como gerente de marketing freelancer y ahora COO y cofundadora de Hackademy. Me gusta, le gusta generar comunidad, por lo que crearon Hackwomen, la comunidad hecha para empoderar a mujeres en temas de STEM y ahorita nos va a platicar qué es Hackwomen. Bienvenida, Raquel. Pues estoy muy contenta de que estén aquí. Igual y podemos seguir el orden por el que nos vemos en pantalla. Ah, no, porque a lo mejor ustedes se ven diferente. Sigamos el orden en el que las presenté. ¿Qué les parece? ¿No? Para que nos platiquen de su comunidad. A ver, creo que empieza Juana. Sí, gracias. Pues, buenas tardes. Yo represento a Women in the Science Power of Engineering, una comunidad que nació alrededor hace de tres años. Y nos enfocamos a divulgar temas de ciencia de datos, inteligencia artificial, matemáticas y tecnología, sobre todo a mujeres. Nuestra comunidad es inclusiva, nuestros eventos son para todos. Pero los talleres y clases que damos son gratuitos totalmente. Y además hacemos alianza con otras comunidades para eventos, programas, actividades. Por ejemplo, junto con la comunidad de salud de Monterrey, IDDS Health, desarrollamos un diplomado en ciencia de datos en salud. La comunidad de nosotros en Guadalajara que lleva Angie, tiene una alianza con Saturday AI, que es una comunidad española. Hacemos diferentes actividades, pero pues nuestro foco sigue siendo el mismo, ¿no? Que estos temas lleguen a más mujeres, que se animen a entrar en estos temas o a retomar la vida laboral después de cierto tiempo en el mundo de la tecnología. Oigan, y también les comentaba ahorita, bueno, a nuestras panelistas, que hay un canal en el Slack que se llama Comunidades. Pero de todas formas, si tienen cualquier pregunta o comentario, por favor, pónganlo aquí en el Crowdcast. Y en el canal de Comunidades, igual para que por favor nos compartan nuestras panelistas los links, donde los podemos contactar a cada una de las comunidades. Y a ustedes, por si alguna de las chicas que nos está escuchando, pues se interesa en seguir en contacto con su comunidad. Y bueno, al final vamos a tratar con unos temas generales de las comunidades, pero vamos a continuar para que presenten a sus comunidades. Y le toca a Dev. Bueno, yo soy parte de la comunidad, como dijiste, argentina, de las de Sistemas. Nosotros somos una comunidad transfeminista de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries que trabajamos en la industria de la tecnología. Y dentro de nuestros objetivos tenemos visibilizarnos, potenciarnos, capacitarnos, contenernos, para poder transformar los espacios de trabajo en lugares inclusivos. Ese sería como nuestro gran objetivo, ¿no? Las comunidades son súper importantes. Parece que no, nosotros vamos avanzando día a día, pero nos damos cuenta que estos espacios realmente nos ayudan a sentirnos más seguras, incluso en nuestros lugares de trabajo. Siempre compartir con otras mujeres que tienen las mismas experiencias que nosotras es súper enriquecedor, porque muchas veces hay situaciones que creemos que solo nos están pasando a nosotras. Y resulta que cuando las compartimos se replica eso, son más las que atraviesan situaciones similares. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que hacemos dentro de la comunidad. Y además tenemos la FEMIT Conf, que es una conferencia en la que las oradoras pueden ser solo mujeres o pueden ser, bueno, también, como les comentaba, trans, travestis, no binarias, serían menos representadas, ¿no? Es lo que pasa generalmente con las conferencias, donde la mayoría de los oradores son varones. Entonces, bueno, nosotros tenemos esa conferencia, que si bien es abierta a todo tipo de público, los oradores tienen que ser o mujeres o de este tipo de diversidades, ¿no? Este año va a ser el 7 de agosto. Y, bueno, con motivo del COVID también va a ser virtual. Así que por allá en el Slack estaré compartiendo los links para que puedan ir siguiendo el día a día. Perfecto, gracias, Deb. Y, bueno, ahora sigue Magali. Hola, bueno, yo soy miembro fundador de iCommunity. Somos cinco personas las que fundamos esta comunidad. Llevamos cinco años ya trabajando en Guanajuato. Nosotros tenemos diversos eventos. Contamos con pláticas, que son las ITalks, en las cuales invitamos a mujeres locales que tengan que ver con temas de ciencia, tecnología, artes, matemáticas, para que hagan y nos den como sus vivencias. La idea es que toda esta parte local sea conocida. También tenemos personas que no son locales, pero lo que buscamos es que las personas que vayan a estas pláticas se inspiren y que vean que es algo, digamos, tangible, que no es alguien que está al otro lado del mundo, sino que es algo que ya se está viviendo en el lugar en el que ya están viviendo, básicamente. También tenemos eventos gratuitos para niños, que tenemos los Supermakers, que son talleres también. Como comentó Juana, nos hemos aliado con otras comunidades, lo cual nos permite brindar talleres de tecnología, ciencia, 3D, cualquier tipo de actividad que haga que los chicos y las chicas se enfoquen en la tecnología. Nuestro objetivo principal es acercar a las mujeres a la parte del desarrollo, que sean desarrolladoras de tecnología y no solo usuarias, pero la verdad es que nosotros creemos mucho en el tema de la equidad, así que en todos los talleres y toda la parte que nosotros tenemos es para niños y niñas, y hay eventos específicos para niñas, pero, bueno, esas son las Magic Goats, en donde literalmente pues les enseñamos a generar código, la lógica, y bueno, también somos la comunidad que en este momento está, digamos, albergando a Tecnobation Girls en Guanajuato, entonces también estamos participando ahí por esta parte. Súper bien. Gracias, Magali. Y, bueno, ahora le toca a quien sigue, a quien después presenté, a Jazz. Ahí está. Hola, ¿cómo están? Bueno, les cuento un poco qué hace Media Chicas, es una organización basada en Argentina y, bueno, trabaja en la región, en Latinoamérica. La misión de nuestra organización es acortar la brecha digital de género y, bueno, para ello tenemos diversos programas en torno a potenciar el conocimiento de lo que es tecnología, a la mayor diversidad, más allá que nuestros focos son mujeres, estamos trabajando en su amplitud en mayor diversidad de géneros. En ese sentido, bueno, tenemos diversos programas que pueden ver en nuestro sitio web, porque, bueno, son varios. Mayormente se concentran en tres áreas que trabajamos, una que es datos, evidencia, para justamente visibilizar esta problemática que atañe, que en este contexto de pandemia lo hemos visto y muy arraigado a todo lo que vivimos día a día. Después tenemos el área de lo que es emprendedurismo, tratando de fortalecer también el ecosistema y que mujeres puedan emprender o ser intrapreneur. Y el área de lo que es formación y capacitación, en donde, bueno, ahí hacemos un montón de eventos, ya llevamos más de 60 eventos, grandes, pequeños, programas de educación, mujeres en data science, que ya vamos por la sexta edición, un programa de todo lo que es full stack, programas de data analytics, UX, etcétera. Diferentes expertise dentro de la tecnología y buscando justamente que las mujeres se incentiven, se sumen, les den ganas de sumarse un poco a todo lo que es la tecnología y animarse en diferentes aspectos y motivar un poco. Ese es un poco el objetivo. Bueno, después hacemos investigaciones. Bueno, varias cosas que pueden ver en nuestro sitio, pero para no aburrirlas pueden ingresar. Y también tenemos una conferencia, de paso pasamos la promo, que es Jump, que es una conferencia un poco recién comentaba, que si bien nuestro foco en Media Chicas es trabajar para potenciar a las mujeres en el campo de STEM, en lo que es Jump trabajamos en la diversidad de géneros, que es un programa 5 años, en donde si bien es una conferencia, hacemos un montón de acciones, pueden conocer más porque está bien, es gratuito, es un evento que se va a dar ahora en junio, va, dentro de un tiempito, el 11 y 12, dos días, una conferencia online que ya es la tercera edición. Y, bueno, pueden entrar a vamosalayam.com y ahí pueden inscribirse, es gratuito. Y, bueno, va a haber un montón de charlas, conferencias, etcétera. Así que, bueno, las y las esperamos y muchas gracias por el espacio. Gracias, Jazz. Y, bueno, ahora es el turno de Tania. Hola, chicas. Hola, Mara. Muchas gracias, antes que nada, por hacer posible este evento año con año. Y, pues, ya saben, siempre muy orgullosa de estar aquí rodeada de todo este talento femenino. Bueno, chicas, yo les platico brevemente de mi comunidad. Nosotras somos más mujeres en UX México. Somos una comunidad independiente, sin fines de lucro, conformada por mujeres que trabajan o que están interesadas o que son curiosas de la experiencia de usuario. Nuestra comunidad fue creada por la diseñadora Carolina Sepúlveda y la periodista Mariana Valenzuela en enero de 2018. Después le gustó mucho la iniciativa a las chicas en Perú y la replicaron y armaron su propia embajada. Después siguió, me parece, que Uruguay, después Argentina, luego nosotras. Luego ya se unió el año pasado, fue Brasil. No, perdón, Costa Rica, después Brasil, y este año se une Colombia con dos sedes en Medellín y Bogotá. Nuestro principal objetivo es generar redes de apoyo entre las chicas participantes, visibilizar nuestra presencia como mujeres en el diseño de experiencia de usuario y, pues, sobre todo incentivar a más chicas, a más mujeres a decidirse estudiar y trabajar carreras relacionadas con tecnología. Y, pues, con esto contribuimos, ponemos nuestro granito de arena para cerrar la brecha de género en este sector. Y, pues, para lograrlo, nosotros realizamos mensualmente dos actividades. A mitad de mes tenemos el taller, que de hecho lo tuvimos el día de ayer, que fue este I'm Remarkable con Google, con Priscila Pérez Lazar. Ella nos facilitó el taller y, pues, estuvimos encantadas todas ahí compartiendo nuestras experiencias que nos hace maravillosas. Y, pues, es parte de lo que hacemos como comunidad, proveerle a las chicas una red de apoyo y potenciar esas soft skills que las tenemos un poquito como débiles. Y, a su vez, también compartir con las chicas diversas temáticas, tanto técnicas como temas más, ¿cómo decirlo?, temáticas inspiradoras, ¿no?, para que las chicas, como en este tipo de eventos, se den cuenta, ¿no?, que no estamos solas, que somos muchísimas chicas que queremos estar en el campo de la tecnología, que somos mucha pieza en la tecnología también, que hacemos mucha falta. Y, pues, nos da gusto, ¿no?, que las chicas sepan que está esta instancia que es Más Mujeres en UX, esperándolas a todas las chicas que quieran saber más de UX. Las recibimos aquí con los brazos abiertos. Ahorita les pongo por ahí nuestro, este, nuestro, ¿cómo se llama?, nuestro email en el chat, también mi contacto de LinkedIn, para que cualquier cosa que quieran las chicas, unirse a la comunidad, una mentoría. Y aquí estamos siempre a su servicio. Muchas gracias. Gracias, Tania. Y, bueno, ahora es el turno de Gaby. Hola a todas. Muchas gracias por estar por acá. Me siento súper honrada de estar aquí con mujeres tan chidas. Así cada vez que cada una de ustedes habla es como de, ay, quiero que sea mi amiga. Pero, bueno, yo les voy a presentar a la comunidad de Te Quiero. Y, bueno, primero les voy a decir que Te Quiero es una comunidad formada por mujeres involucradas en la tecnología en busca de generar conocimiento y motivar a otras mujeres a que participen y se inicien en el mundo de la innovación, tecnología y emprendimiento. Nuestra comunidad nació en Guadalajara por Tats, que es la fundadora. Y ella estuvo en California, ha hecho un montón de cosas, llevó a Guadalajara y fue como de, en todos los eventos, soy la única mujer. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Hice una página de Facebook, tuvo bastante éxito y de ahí empezamos a crear esta comunidad. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos es difundir y crear la palabra, bueno, difundir la palabra. A mí me gusta pensar que somos como la comunidad miscelánea, que junta muchos conocimientos de lo que está pasando en el mundo de la tecnología. La tecnología es gigante, todo el tiempo avanza, todo el tiempo hay nuevas cosas y nos gusta traer esa palabra y difundirla a las que nos siguen, ¿no? También nos gusta utilizar como al revés la tecnología para difundir palabra. Por ejemplo, vamos a hacer un meetup donde vamos a invitar a una chica que es abogada para que nos cuente cómo podemos legalmente acusar a nuestro acusador. Entonces, también tenemos por ahí algunas colaboraciones con el gobierno de Jalisco, con el que queremos difundir educación sexual a través de memes. Entonces, justo es lo que nos gusta es tomar a la tecnología, meterle este factor de innovación y spread the word a todas. Y, bueno, esa es nuestra comunidad. Estamos en Guadalajara y estamos también en Ciudad de México. Pronto también estamos en Puerto Vallarta. Y, pues, igual les vamos a dejar por ahí la página para que nos puedan seguir. Y, bueno, muchísimas gracias por todo. Gracias, Gaby. Y, bueno, ahora es el turno de Adi. Hola, muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Pues, yo les voy a presentar un poco qué hacemos en Guadalajara, México. En Guadalajara, México hay cuatro ciudades presentes. Está Ciudad de México, Monterrey, Colima y Mérida. Nuestra misión es inspirar a sobresalir a... Inspirar a mujeres a sobresalir en carreras tecnológicas. Eso es lo que hacemos. Y tenemos la visión de tener un mundo donde las mujeres diversas estén mejor representadas como ingenieras, líderes tecnológicas, como estudiantes, como científicas. Bueno, como ya les comenté, estamos en cuatro ciudades del país. Pero también abarcamos algunos países de Latam, como Brasil, Chile, Costa Rica. Y, en realidad, cada uno de nuestros... De nuestras networks hace diferentes actividades. Un ejemplo, en Mérida, cada año hacemos el encuentro de mujeres en las tecnologías. Tenemos cafés STEM. Monterrey hace programa de mentorías, justo como está pasando el día de hoy en el Dev Day. Y, por ejemplo, Colima hace charlas un poco más técnicas. Así que pueden visitar cada network. Cada network tiene sus propios eventos. Ciudad de México también hace talleres. Han hecho hackatones. Y, en fin, tenemos variedad de contenido. También pueden dirigirse a la página de womenwhocode.com, diagonal, digital. Y ahí conocer todos los eventos remotos que se llevan en todas las Women Who Codes de todo el mundo. También tenemos track communities de Python, de Cloud, de Frontend, en donde cada track community se enfoca en una tecnología. Perfecto, Adi, muchísimas gracias. Y, bueno, ahora no es la última, digo, no por ser la última, es la menos importante. Le toca a Raquel. Hola a todas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues, nuestra comunidad más o menos inició como la de Tijero. Ahí dijo unas cuantas cosas en donde estamos como que muy similares. Pues, yo les voy a explicar más o menos cómo es que nació Hackwoman. Nació este enero, de hecho, somos bebés todavía. Y, pues, nació por la necesidad de tener más mujeres en el área de la tecnología. Ya tengo años involucrada en este tipo de temas, de eventos, hackatones. Y, por lo general, la mayoría de los que asisten, pues, son hombres, ¿no? Entonces, ver como, pues, por qué hay tan poquitos hombres, hay que empezar a hacer algo diferente. De hecho, en Hackademy, que es en donde soy CCO, es un bootcamp intensivo de 20 semanas en donde les enseñamos a chavos, de chavos a practicar, este, y de 100 hombres, de 100 paraguas que tenemos ahí, solamente tenemos 8 mujeres. Entonces, me puse en contacto con la que nos ayuda ahí con el talento. Y dije, oye, ¿sabes qué? Pues, hay que investigar sobre comunidades de mujeres para ver si incrementamos este número. Entonces, hicimos toda una búsqueda y nos topamos con que hay un montón de comunidades que involucran el tema de la mujer en la tecnología. Entonces, a lo que nos dedicamos nosotros como Hackwoman es buscar a las comunidades que ya están involucradas en todos estos temas. Las invitamos a que tengan una charla con nosotras, nos cuenten qué es lo que están haciendo, más o menos como lo que estamos haciendo ahorita. Y también buscamos a mujeres que busquen expresar y compartir su conocimiento y, de esta manera, pues, hacernos notar un poquito más y, pues, ver que hay un montón de mujeres en todos estos temas de tecnología. Y, pues, nada, de esta manera, pues, hacer la brecha un poquito más pequeña y, pues, la idea es hacer notar a las mujeres. Y así nació Hackwoman. Eso es más o menos a lo que nos dedicamos. Perfecto. Gracias, Raquel. Bueno, pues, creo que sí hay mucho que investigar y compartir a partir de todas las comunidades lo que nos presentaron. Como podrán ver, tenemos de todo. Las comunidades enfocadas en una tecnología, como Women in Data Science, o que simplemente apoyan en general a las mujeres sin alguna vertical específica. Las invito a todas las que nos están escuchando a que entren al canal de comunidades en el Slack. Y, bueno, a que si quieren ver la grabación o cualquier cosa, vamos a estar compartiendo. Y de aquí nos vamos a ir al Gather Town para que puedan estar en contacto con ellas y con demás participantes de las comunidades, que esperemos que están ahí. Hay muchas comunidades. Y quiero nada más comentar, el evento de Update for Women surgió primero y después surgió la iniciativa SG for Women, que es la iniciativa de Software Guru, que apoya a las mujeres en tecnología. Ahora sí, ¿qué fue primero, no? El huevo, la gallina. En este caso, pues, primero fue el evento y después dijimos, no, es que esto no se puede quedar en un evento. Tenemos que hacer más cosas. Y coincido igual con la problemática principal que ustedes comentan, ¿no? Que es que pasa un evento y no hay mujeres. Vas a un Hackathon y no hay mujeres. En tu trabajo no hay mujeres, ¿no? Entonces dices, ¿qué está pasando? Bueno, yo nada más quería comentar que sí, igual tenemos el mismo problema en SG for Women. Batallamos muchísimo en todos los eventos de Software Guru para que haya más ponentes. No saben. Bueno, obviamente el Dev Day for Women es un evento donde decimos, todas las ponentes deben ser mujeres. Y al principio batallábamos mucho. Ahorita ya tenemos muchas y muchas preguntas. Pero, bueno, quiero iniciar una conversación nada más tratando algunos temas porque no tenemos mucho tiempo y mejor nos vamos al Gadertown y ahí seguimos platicando. Pero tenemos planeadas unas preguntitas que, bueno, cualquiera que quiera contestar o quiera comentarnos algo adelante. Y la primera es, ¿qué retos han tenido como comunidad ante la audiencia tech, tanto ante otras mujeres como ante los hombres? ¿Qué sucede? ¿Las aceptan? ¿Las apoyan? ¿Las critican? ¿Qué retos han tenido? ¿O alguna anécdota, reto que nos quieran compartir? Bueno, yo, a mí me gustaría compartir que, en general, la comunidad de Te Quiero es bastante aceptada con los hombres en forma. Creo que en fondo y en el día a día, en el trabajo y demás, es donde batallamos más. Es bien difícil luchar con el síndrome del impostor. Es bien difícil llegar a un mundo de la tecnología y ver a puros hombres. Y que, según ellos, son aliados y en la mera hora te interrumpen todo el tiempo, repiten lo que tú acabas de decir, invalidan lo que dices. Entonces, creo que la lucha viene más del día a día y como de estar alzando la voz. Y la comunidad sí es una voz grande, fuerte, para decir lo que necesitamos, lo que sentimos. Pero creo que sí, o sea, la lucha viene mucho más como desde todos los días que desde la comunidad. Magali. La verdad es que nosotras debemos de, pues, no sé si agradecer, pero dentro de nuestros miembros, nosotros ya somos 25 hombres y mujeres. Y la verdad es que trabajar con, bueno, trabajar con hombres nos ha ayudado muchísimo. Realmente creo que tenemos buena aceptación. Pues, para hombres, pues, la verdad es que yo personalmente no me desarrollo en el mundo de la tecnología. Sin embargo, por lo menos hablando de comunidad, todos los miembros de nuestro equipo son súper valiosos y nos ayudan muchísimo con el tema de empoderar a las niñas, que es el tema que nosotros, digamos, nos enfocamos mucho más. Y creo que podría yo decir que tenemos un apoyo muy, muy amplio. Incluso aquí en Querétaro, cuando trajimos la comunidad, tuvimos también el apoyo tanto de muchas mujeres, pero también de hombres que estuvieron como muy, pues, muy entusiasmados con nosotras. Entonces, de este lado, la verdad es que hemos tenido, pues, bastante buena aceptación en este campo. Y pues, sí, me siento muy contenta respecto a eso. ¿Qué opinan las demás, Juana? Pues, en nuestro caso, la comunidad ha sido bien aceptada desde el inicio, pero sí nos hemos encontrado con el gran reto de animar a las chicas que recientemente aprenden estos conocimientos a compartirlos o a expresar sus dudas. Y creo que la comunidad se ha vuelto un espacio seguro para ellas, para poderlas expresar. O sea, siempre hemos tenido apoyo de otras comunidades, de otras comunidades de datos, donde, claro, en su mayoría son hombres. Y aunque se asiste, aún está ese miedo de que, bueno, no quiero hablar porque no quiere, no quiero que mi pregunta se escuche tonta o no sabe narrar de mí. Entonces, en la comunidad se sienten mucho más seguras, mucho más en confianza para levantar esas dudas, pero ahí nace otro reto, que es dar a entender que el conocimiento, sobre todo el conocimiento en general, pero sobre todo el conocimiento en ciencia y tecnología, en temas de ciencia y tecnología, no tiene que ver con el género. Igual tu pregunta puede ser súper compleja o sencilla y tendrás que validarla con datos, con evidencia, no tiene nada que ver tu género. Y eso es algo que estamos tratando de hacer que las chicas se sientan seguras de lo que están aprendiendo, si tienen dudas que las expresen, porque, bueno, en todo caso es peor quedarse con esas dudas. Entonces, siempre tratamos de motivar a que participen, a que den temas, no importa que sean temas sencillos, sencillos de principiante o más complejos de expertos o de expertos en un área muy específica. Y nos ha costado, nos ha costado que chicas que apenas inicien, quieren como compartir su seguimiento o sus dudas, o cuando hay una audiencia mucho más grande. Todavía hay como ese miedo, pues, no al público, sino como, no sé cómo llamarlo, como el síndrome del impostor o miedo al fracaso o miedo a equivocarse, ¿no? Y tratamos de apoyar en eso. Raquel. Pues, nuestra comunidad en sí ha sido aceptada bastante bien. Pues, nosotros iniciamos en enero y, pues, el estar aquí es como que vamos por un muy buen camino. Las comunidades a las que nos hemos acercado nos han arropado bastante. Pero una vez tuvimos un taller y pusimos que era exclusivo o preferente hacia mujeres, y ahí sí recibimos varios comentarios de que, ¿cómo que para mujeres nada más? También nosotros los hombres queremos aprender de esos talleres. Y es algo muy curioso porque, pues, ya tengo, tenemos rato haciendo el mismo taller, nada más en otra comunidad con otro nombre. Y es así como de que, pues, hemos hecho ese mismo taller en otras, en otras ocasiones. Y, pues, ¿por qué no te has registrado a esos talleres? De hecho, ese taller se iba a dar como dos semanas después, ya abierto al público en general. Pero sí, si le ponemos así como que este taller o este bootcamp o esta charla es exclusiva para mujeres, sí nos brincan ahí varios comentarios de que por qué solo para mujeres. Entonces, pero es, para mí es importante mencionar esto porque simplemente con ponerle preferente a mujeres o exclusivo para mujeres, la verdad es que nos incrementó el registro de chavas al taller. Porque, pues, como les digo, ese mismo taller lo hemos lanzado anteriormente y solamente se registran 10, 20 mujeres, a las cuales terminan yendo solamente una o dos. Sí, porque tiene que tener un espacio seguro. Ajá. Y se animaron. Ajá. Entonces, considero que es algo que es importante, por lo menos ponerlo, aunque sea un taller donde vaya a estar mixto. Pues, sí, el poner que es solo para mujeres o exclusivo para mujeres, eso nos ayuda un poco a incrementar este número de chavas involucradas. Pero sí, no falta quien haga el comentario de que, pues, los hombres también queremos aprender de ese tema. Pero, pues, hay un montón de comunidades y hay un montón de plataformas en donde está esa misma información. Entonces, pues, es como que el único caso en donde nos han hecho comentarios. No lo considero como algo malo porque nos da la oportunidad de decirles a esas personas que están en las otras comunidades en donde hay también ese tipo de talleres. Y, pues, al final de cuentas, el contenido ahí está para que ellos también lo puedan tomar en algún futuro. Y, pues, también tiene un comentario, pero nada más quiero dar un comentario rápido. Es que los hombres no se dan cuenta que las mujeres necesitamos un escaloncito más alto para poder llegar al mismo, a la misma altura. Y, entonces, o sea, ahí es donde también se tienen que dar cuenta y nos tienen que apoyar, ¿no? O sea, necesitamos más oportunidades, necesitamos a lo mejor otros beneficios y no por eso vamos a trabajar menos o peor, ¿no? Este, pero, o sea, necesitamos que se den cuenta de eso porque además del esfuerzo que estamos haciendo nosotros como mujeres, necesitamos que ellos entiendan eso, ¿no? Para que se vean y podamos dar esas oportunidades. Pero, bueno, perdón, y Tania quería decir algo. Sí, yo retomo el tema del espacio seguro. Nosotras, todas nuestras actividades son exclusivamente para mujeres porque queremos que las chicas tengan un espacio en el cual puedan platicar de lo que realmente sienten, de lo que, las dudas que tienen, que sepan que estamos unidas y que nadie va a decirle a la otra, ay, mira, que dentro de nuestra comunidad estamos para apoyarnos, para darnos la mano, para sacarnos de dudas nosotras mismas, como les he dicho alguna vez, ¿no? Este, mira, pues yo tampoco sé qué es lo que me estás preguntando, pero no te preocupes, ya somos dos, estamos juntas y vamos juntos a buscar la respuesta, ¿no? Si andamos igual de perdidas, pero ya no estás sola, eso es como que básico, ¿no? En todo este, en este andar dentro del mundo tech. Y nosotros sí hemos pasado, hay varias anécdotas así curiosas con este tema del exclusivo para mujeres. Una vez nada más tuvimos un caso así medio fuerte de un chico que empezó a mandarnos mensajes ahí por Eventbrite justamente diciendo esto, ¿no? Ah, es que me están discriminando, voy a ir a la Conapred y a la Cenapred y a la no sé cuántas. Y nosotros así como de, ándale, sí está bueno, córrele, ahí nos cuentas a ver qué te dicen, ¿no? Porque realmente nosotras, digo, no entramos dentro del rubro de discriminación porque es como si fuéramos, no sé, un club de lectura para mujeres o un club de bordado. Digo, no estamos ofreciendo servicios públicos ni cobrando por ellos. Entonces, nosotros tenemos como esa libertad, ¿no? De reunirnos y de decidir quién entra o quién no entra y por qué, ¿no? Y ese es uno como de nuestras, yo creo que es uno de nuestros puntos más fuertes en cuanto a comunidad para mujeres. Hemos visto el crecimiento que ha habido en estos años. Estamos justamente cumpliendo dos años, ahorita el 29 de abril. Y sí, nos damos cuenta que es un espacio que, bueno, en cuanto a cantidad de asistentes, ha crecido con el tiempo. En cada evento tenemos algo así como una adquisición de más de 100 boletos. Si acuden la mitad más o menos de las chicas, unas 50 chicas. Y ya tenemos chicas que son, que repiten cada 15 días que estos eventos están ahí con nosotras. Y, pues, nos gusta, nos gusta saber que somos esa red, esa, ¿cómo decirlo? Ese punto de encuentro donde todas podemos llegar y convivir, ¿no? Convivir entre nosotras. Y me acuerdo ahorita de una anécdota también por ahí que había, de una chica que cuando teníamos nuestros eventos todavía presenciales, antes de la pandemia, en aquellas épocas tan bonitas, que alguien le contó, oye, voy a ir a un evento en una comunidad que son puras chicas, ¿no? ¿Quieres venir? Ay, pero ¿cómo que puras chicas? Eso está raro. Sí, vente, vamos, son mujeres en UX. Así que, bueno, puente luego UX, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y ella iba con la expectativa de que íbamos a empezar casi casi a desgreñarnos ahí todas y peleándonos y gritando y armando un relajo porque ya saben, ese terrible, este, no sé, digo, forma de ver que hay todavía, ¿no? Que mujeres juntas ni difuntas, que el peor enemigo de una mujer es otra mujer y todas estas cosas así tan tremendas con las que muchas de nosotras crecimos y no la creímos, que fue lo más feo, ¿no? Y, este, pues cuando llega esta chica y ve que estamos todas sentaditas platicando, yendo a la ponente y después, este, el catering, los sandwichitos y no sé qué, dice, oye, pues qué onda con estas chavas, están como raras, ¿por qué se llevan todas tan bien? O sea, digo, no es posible ver tanta camaradería y tanta buena onda entre chicas, ¿no? Y desde esa vez esta chica también se volvió así una de nuestras, este, asistentes habituales, ¿no? A la comunidad y ha dado también ponencias y ha estado presente también en varios eventos y digo, se me hace muy padre, ¿no? También a la vez de que tenemos este espacio seguro para ser quienes somos realmente, poderle ofrecer a las chicas como esa posibilidad de relacionarnos sanamente con otras chicas, ¿no? Darnos cuenta que es posible, ¿no? Y que es bien padre que, pues no sé, digo, entre todas nos apoyemos en lo que sea, ¿no? Porque muchas veces ya saltamos solo de lo técnico, de lo de hablar de UX, a cosas ya más personales, a pedir apoyo para algún, no sé, digo, algún tema ya más personal, dentro de nuestra vida cotidiana. Y, pues, no sé, digo, para mí ha sido realmente, pues, una bendición todo lo que pasa con esta comunidad y poder estar al lado de tantas chicas tan increíbles, ¿no? Enterarnos de que alguien ya consiguió su primer empleo en UX o que alguien decidió entrar a UX porque vino a los meetups con nosotras. O, no sé, digo, cuando oigo esas historias, digo, ahí es cuando me doy cuenta, digo, valió la pena todo lo que estamos haciendo. Vale la pena. Yo quisiera escuchar un poco a Jazz y a Deb que nos compartan, ¿cuál es su percepción? ¿Pasa lo mismo en Argentina, comunidades en otros países de Latinoamérica? ¿Qué nos pueden compartir Jazz y Deb? Bueno, por nuestro lado, también comparto mucho de lo que dicen las chicas, más allá que tal vez, si bien la región nos une un montón en un montón de cuestiones, es una problemática global, claramente, pero nos toca hablar con alianzas, con empresas o diferentes sectores en donde dicen que en la Argentina y lo que es México, Colombia, la región en sí hay como una fuerza, ¿no? De ganas de poder trabajar esta problemática más que inclusive en otros continentes. Entonces, ahí un poco me uno a lo que comentan las demás desde lo local también, en cada país que uno también lo vive con sus micros ecosistemas. Desde nuestra organización, la verdad que recibimos muy bien una misión en la cual trabajamos y nuestros programas, por suerte, se suman un montón de mujeres, se inscriben cerca de 300, 400 mujeres cada vez que lanzamos como promedio entre 200 y 400 mujeres en lo que son nuestros programas. Hay un interés, no solamente el interés, sino que después cuando en algunos casos quedan seleccionadas y hay becas, en otros casos, si bien nuestras iniciativas mayormente son gratuitas, hay un porcentaje menor que lleva a que, bueno, en algunos casos sí tengamos que lograr una sustentabilidad para pagar los recursos y, bueno, son costos muy bajos, pero igual así todos se suman, tienen una recepción. Hay un interés muy fuerte, por lo menos en lo que es la región, porque nuestras iniciativas, si bien tienen lo local de Argentina y convocar una gran convocatoria en Argentina, también en varios países se van sumando cada vez más. Así que desde ese lugar estamos sumamente contentas del crecimiento que tiene la organización y, bueno, de toda la comunidad, porque si bien es una organización, es una comunidad también, nació como una comunidad con muchas de ustedes, después se transformó en una organización por su escala, por su misión, por sus objetivos, etcétera. Y, bueno, sigue siendo, la verdad, que una comunidad de alguna u otra manera. Ahora en la pandemia nos tocó, como bien ustedes comentaban, virlos de otra manera. Teníamos planificado tener mucho más conexión presencial con la comunidad, pero, bueno, está muy cortada con nuestras acciones mucho más virtuales. Pero, bueno, sí, retos siempre hay. Creo que, si bien nosotros trabajamos en lo que es las minorías dentro de lo que es género, entre esas minorías en una escala mucho más amplia de lo que es mujeres, el apoyo de varones, de alguna manera, es receptiva. Nuestros eventos, salvo algunos programas y demás, los eventos a nivel conferencia se suman. Es un porcentaje menor y buscamos que sea un porcentaje menor, pero que lo haya, porque justamente, como bien comentaban antes, es importante lograr incidir en que conozcan la problemática, que no la vean de costado. Hay muchos varones que dicen, bueno, es un problema de mujeres y nos gastamos para apoyar. Yo no creo que sea así. Creo que es algo que nos atañe a toda persona, porque es una problemática de igualdad, de equidad, de desigualdad, justamente, y lo que tiene que ver con derechos. Entonces, todos hacemos a la sociedad y no es una cuestión de, es un problema de mujeres, nosotros estamos para apoyar, lo cual es muy equivocado pensarlo así. Lo importante es accionar. Entonces, desde ese lugar invitamos siempre, cuando hay una oportunidad, como una conferencia o algo más colectivo, a que varones se sumen con protocolos y demás, porque también trabajamos mucho en el respeto y demás. Y, bueno, y que también lograr incidir. Creo que hay un trabajo que hay que hacer, es que incidir en esta cultura que hemos vivido y que todavía, lamentablemente, seguimos viviendo y en países aún más. Aún hay países muy machistas, en lo cual es, en la región hay que trabajar más que en otros, pero es un común denominador, ¿no? Creo que hay que trabajar desde, siempre digo que es un granito de arena, ¿no? En nuestro círculo para empezar y después empezar a trabajar en otros ámbitos, hacer un poco ese efecto dominó de esta problemática. Sí, ahí yo comparto un montón con esto que dice Jazz. Y a nosotros también nos ha pasado, como contaba Raquel, que por ahí te dicen como, bueno, ¿por qué necesitan una conferencia donde las oradoras sean mujeres o sean disidencias? Y en realidad es porque muchas veces pasa que, de hecho, que varias oradoras u oradores, es su primera charla y nosotros también brindamos mentorías para que todas puedan animarse y puedan subirse a ese escenario que, bueno, en este contexto de COVID, ¿no? Es virtual, pero tenemos todo un proceso donde también es importante lo del espacio seguro y tenemos un código de conducta, incluso para la virtualidad, ¿no? Moderamos mucho lo que es el tema chats ahora con esto de la conferencia virtual, pero en la presencialidad también existía un código de conducta donde hay referentes en ese momento a las que se pueda acudir, si se siente que, si algo de lo que nosotros pactamos dentro de ese código no se está cumpliendo, ¿no? Entonces, justamente cuando nos dicen, bueno, ¿y para qué quieren una conferencia para ustedes? Y no sé qué, siendo que varones pueden asistir a esa conferencia, siempre pensamos en esto, ¿no? Es porque necesitamos ese espacio seguro, necesitamos otro, como comentabas eso, del otro escaloncito para poder llegar a veces a subirnos a ese escenario y que sintamos que podemos hablar con tranquilidad, tener esta mentoría ayuda muchas veces a que, bueno, den su primera charla, pero después puedan dar una charla en otra conferencia quizás o en otro ámbito. Entonces, eso es algo que valoramos un montón, ¿no? Y que por eso creemos y sostenemos esta conferencia. Sí, bueno, y yo también lo que les quería comentar es que en Software Guru organizamos ahora eventos para, eventos globales para comunidades de open source y ahorita nos ha tocado eventos virtuales en todos lados. La última fue con conferencias en China, al honorario de China, componentes que hablaban en chino, ahí sí, les juro, no entendían nada. Hemos tenido casi siempre, bueno, no, siempre son en inglés, ¿no? Pero pueden ser, nos ha tocado hosts, o sea, ciudades hosts, no sé, cualquier lado que se les ocurra del planeta. Y, bueno, en todos estos eventos, estos proyectos open source, es el mismo problema, o sea, no saben, es toda una estrategia para que haya mujeres ponentes. O sea, no hay, no hay. Entonces, es el mismo problema en todos lados. Como decía Yas, es un problema global. Sí. Que, bueno, tenemos que resolver. Y déjenme seguir a las siguientes preguntas. Antes de seguirme compartiendo, déjenme ver. Bueno, ya me platicaron de varios, ¿no? O sea, beneficios o de lo que ustedes tratan de hacer como comunidad para ayudar a las mujeres. Pero, ¿cuáles creen que sean un beneficio, de los mayores beneficios que pueden dar estas comunidades, que pueden ofrecer desde el simplemente, del simple hecho de existir, hasta el hecho de que acudas a sus eventos, acudas a sus meetups, o que seas realmente parte de ellas, o que simplemente, no, de repente te unas para una u otra ocasión? Este, no sé, ¿qué se les ocurre? ¿Qué nos quieren compartir? A ver, Juana. Bueno, yo nada más es un pequeño comentario que creo que Gaby nos podría dar más información al respecto. Pero creo que el hecho de que cada día existan más comunidades enfocadas a mujeres o otras minorías da relevancia a que el tema es importante y la población se da cuenta de eso, pero aún no existen las políticas públicas adecuadas, o apenas se está trabajando en eso, para, pues, para todos los temas que hay que corregir, ¿no? El famoso techo de cristal, la que ya generan empresas. Creo que Gaby está más metida en esos temas, pero creo que simplemente el hecho de que cada día haya más y más comunidades es de que existe el problema y la gente se está preocupando por eso, pero aún no hay una política pública. Gaby. Sí, creo que algo que me llevó muy grande de escucharlas y también de la comunidad es este sentimiento de pertenencia. A mí me pasó mucho que yo no estaba en el mundo tech y entré al mundo tech, todos eran matemáticos, todos eran de una escuela específica y por más que al final fueron mis amigos y todo muy bien, sí me sentía que no pertenecía a esto. Entonces, es bien importante generar este sentimiento de pertenencia no solo al momento de entrar al mundo tech, pero también pertenencia al momento de entrar a un mundo corporativo que normalmente, ha sido liderado por hombres blancos normalmente, que ellos son quienes definieron las reglas. Entonces, yo me sentía como de, ah, pues soy Gaby y entro y me tengo que cuadrar esas reglas y seguir esas reglas. Y esas reglas me dicen, no opines tanto o si opinas, como que hazlo más soft, como que más lindo y así, porque si no te van a decir que eres bossy, que eres esto y el otro. Esas reglas te dicen como, igual y tú tienes la respuesta, pero alguien más va a tener una respuesta mejor. Esas reglas te dicen, tu trabajo va a hablar por ti misma. Y no es cierto. O sea, si tú no dices, sabes que yo hice A, B, C y D, normalmente no te lo van a adjudicar. O sea, normalmente se lo van a adjudicar al compañero que todo el tiempo está diciendo, hey, yo hice A, B, C, D, E, F, G, aunque solo hizo A y B. Esa persona va a brillar más que tú, por más que tu trabajo sea excelso. Esas reglas también te dicen, lo que decía por ahí Tania, como las mujeres nada más están ahí como para competir, 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 cuando te das cuenta que no, como que el problema sistémico en las empresas, en este mundo, el hombre compite muchísimo más que nosotras. Entonces también me llevo mucho de estas comunidades como el poder crear nuestro propio liderazgo a partir de lo que es para nosotros valores. O sea, valores que creo que entre mujeres compartimos mucho empatía, ser como compasión. Entonces crear este liderazgo desde ahí es bien diferente. Y cuando logras crear como un entorno donde esos son los valores que están por encima de todo, es súper bonito. O sea, como decía Juana, o sea, es un espacio libre, un espacio donde puedes ser tú, un espacio genuino, un espacio donde preguntar qué es Slack, qué es GitHub, no va a ser un pecado y no va a ser como, y no sabe. Entonces creo que eso es lo que me llevó. Adi. Sí, yo creo que justamente es eso que comenta Gaby, que estoy súper de acuerdo. Una comunidad es como tener ese sentido de pertenencia, ¿no? Volvemos al mismo punto de un espacio seguro, donde te puedas desenvolver, ¿no? Prácticamente, lo veo desde mi experiencia, cuando yo comencé a, cuando yo me involucré en un hookup, fue porque ya existía la red, ¿no? Y recuerdo que empecé, fui a un taller, y de ahí empecé a conocer como a las chicas, empecé a conocer a la directora, y de ahí pues dije, bueno, pues, éramos súper poquitas, eran como tres voluntarias, la network era de unas cien personas, ¿no? Y de ahí, pues, Grisel, que es la directora, pues ella me invitó a decir, oye, ella vio como que ese potencial de que podía, bueno, este chico es estudiante, tiene tiempo libre, le llama la atención, y ya me dijo, oye, ¿no quieres participar? Ya como voluntaria, vamos a tener un evento. Y ya después, ya de manera más formal, ahora sí, ¿me puedes apoyar como en los siguientes eventos? En ese caso, en ese entonces estaba ya comenzando la carrera, no tenía como una visión muy clara de que cuál era el problema de las mujeres tech, sí lo había vivido un poquito, pero yo decía, bueno, para mí era normal que éramos poquitas niñas, ¿no? Entonces, ya después, cuando ya me involucré en la comunidad, cuando más chicas empezaron a involucrar, y ya unos cinco o seis años después, ya me voy dando cuenta de que, cómo hemos crecido, cómo hemos ayudado a otras personas, yo creo que eso es como lo más importante de una comunidad, ¿no? Cuando cambiar esa perspectiva o la visión en la que las otras personas ven la tecnología, cómo se involucra con las mujeres, o cómo las mujeres pueden vivir la tecnología, o pueden pertenecer, o pueden involucrarse más, ese justo, ese escaloncito que mencionamos hace rato, yo creo que ese es como la comunidad, ese escalón que te ayuda a seguir adelante, ¿no? Entonces, eso es algo que agradezco mucho, y sobre todo es algo que me gustaría seguir realizando, ¿no? que otras chicas, así como yo, se den cuenta de qué tan importante es tener ese espacio seguro, venir a apoyar, y que no tengas miedo, ¿no? Al final de cuentas, estamos en un proceso de aprendizaje, y se vale cometer errores, se vale que, pues, ir aprendiendo poco a poco. Raquel. Yo creo que lo más bonito de pertenecer a una comunidad es esa red de apoyo que tienes, ¿no? O sea, el poder preguntar algo, como decían, sin sentirse juzgada, empezar a conocer a mujeres de otros lados y que piensan igual que tú, y ya poder debatir sin pensar de que, a lo mejor lo que yo siento ahorita es algo muy tonto, o es algo que nada más me pasa a mí, y luego ya te das cuenta que no, que eso mismo que tú estás pasando lo viven un montón de mujeres, y simplemente el hecho de poder externarlo y sentirte acompañada en todo este proceso, pienso que ya es ese pequeño escalón que decían, así de que no estoy sola, en el momento en el que llegas ya a una comunidad, pues, te das cuenta de eso, de que realmente no estás sola, y que las mujeres nos apapachamos entre todas, y me he dado cuenta así de que, pues, si no sabes algo, no pasa nada, o sea, yo te puedo ayudar, si yo no sé, muy probablemente conozco a alguien que sí, entonces vamos juntas, vamos de la mano, entonces, lo más bonito que creo yo que es una comunidad, y el pertenecer a una comunidad, es que no vas a estar, que no vas a estar sola, y si no estás ahorita dentro de alguna comunidad, estoy muy segura que en el momento en donde tú mandes un mensaje, y te quieras acercar, te van a arropar, y te van a, te van a ayudar, y te van a, te van a aceptar totalmente, entonces, si no están en alguna comunidad, hay un montón de comunidades, de diferentes temas, cada una enfocada en un tema, pero todas con el mismo objetivo, que es, pues, poner a la mujer en alto, ¿no? pues, es lo más bonito, para mí, de pertenecer a una comunidad. Seguro, no sé si alguien quiere, quiere comentar algo más, yo, yo quiero comentar que, y siempre presumo de eso, es que cada que necesitamos ayuda para algo, o necesitamos contactar a alguien, o, no sé, difundir algo, no sé, yo les digo, las comunidades de mujeres, las comunidades de mujeres, porque son las primeras que de verdad se mueven, contestan así, ¿no? Entonces, ahora sí que somos pocas, pero, como dice la doctora Jana Octava, poquitas, pero picosas. Bueno, Magali, ¿querías comentar algo? Sí, yo creo que, parte de, de pertenecer a una comunidad, es, bueno, para mí, es conocer, a mujeres, de todo tipo, de gustos, de, o sea, realmente, no es nada más, así como, por ejemplo, yo que no tengo nada, nada que ver, pues, directamente en el tema de desarrollar tecnología, pero encuentro muchísimos perfiles de, como yo, pues, que no tienen que ver con la tecnología, pero estamos interesadas, como en, en hacer este cambio, y encontrar también a mujeres que, que son ingenieras, que, que realmente, como que están en ese campo, la, realmente, el tema de conocer diversos perfiles, al menos en nuestra comunidad, es súper enriquecedor, porque te hace ver, desde todas las perspectivas posibles, atender un problema, también creo que, es, muy padre, poder, pues, no digamos demostrar, pero sí darte cuenta, que esos tabús, de que no se puede trabajar con mujeres, porque, entre mujeres, que, o sea, realmente, cero que ver, nada, 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 por lo menos nosotros, creo que todas somos parte de que, trabajar con mujeres es, realmente, muy padre, no, y trabajar con hombres también, pues, pero yo creo que es importante quitar ese tabú, de que trabajar con mujeres es muy difícil, entre mujeres, o sea, realmente, pues, no sé de dónde surgió ese tema, pero, pues, creo que en la actualidad, sí es importante también, pues, dejar ver que, que no, que realmente, estar en un círculo, en donde están puras mujeres, o mujeres conviviendo con hombres, y que están como en el mismo nivel, es súper importante, porque hay que empezar a normalizarlo, y también otra parte que, por lo menos yo veo, es ver los resultados, o ver como las niñas, en este caso, que nosotros, pues, trabajamos mucho con niñas y niños, pues, pueden ser conscientes, de que les gusta, por ejemplo, ahorita con Technovation, y que soy mentora, realmente ves a las niñas, son súper listas, súper dinámicas, que yo digo, yo a su edad, no recuerdo que fuera así, pero realmente tienen mucho potencial, entonces, solamente como que hay que dirigirlo, y esa parte, por lo menos para mí, es como lo que me llena, de formar parte de una comunidad, y pues también, todo en general, ¿no? Ay, pues bueno, yo quisiera seguir aquí platicando con ustedes, mucho rato más, pero ya se nos terminó el tiempo, de hecho, ya vamos súper atrasados, para el evento social, y a los que estén en GADER, yo creo que ya se terminaron los juegos, y nosotras seguimos aquí, espero que no, nada más antes de terminar, no sé si hay alguien que quiera dar algún comentario adicional, algo que quiera decir, este, yo sí tengo un comentario, nada más quería decir que, ojalá, que no tuvieran que existir, comunidades de solo mujeres, ojalá que, que las comunidades, muchas que existen, dirigidas, y casi de puros hombres, pues realmente, nos voltean a ver, y dijeran, ah, pues necesitan un empujoncito, necesitan un espacio, este, y que fuéramos, no, o sea, estuviéramos en eventos siempre, de hombres y mujeres, comunidades de hombres y mujeres, ojalá que, que en algún momento suceda eso, y bueno, no sé si alguien más quiere aclarar algo, no, a mí me gustaría como traer esto que dijo Gaby, en un momento de, que justamente todo, este tipo de sistema, corporativo, ¿no?, que siempre fue como dominado, por hombres blancos, y que tiene, eh, toda esta carga, justamente lo que hace, es que, nosotras tengamos que, esforzarnos más, en que nuestra posición, sea válida, en que cuando, tengamos que presentar algo, en una reunión, tengamos que tener más argumentos, que el resto, para que nuestra posición, sea tenida en cuenta, que muchas veces nos pasa, y que si estás escuchando esto, y te pasa, sabe que no es a vos sola, acercate a una comunidad, eh, porque te vas a dar cuenta, que somos un montón, que muchas veces te pasa, que vos decís algo en el trabajo, y hasta que no lo dice un compañero varón, no se escucha, es como que, que no existiera, entonces, es súper importante, eh, que nos acerquemos más, y que podamos, cada vez llegar a una, a una equidad, porque, si la tecnología, la desarrollan solamente hombres, y, sobre todo, hombres blancos, como decíamos recién, eh, cuando la tecnología, la desarrollan solamente hombres, está pensada por hombres, para hombres, en cambio, cuando la desarrollamos, mujeres y diversidades, eh, junto con hombres, está pensada para todos, entonces, me parece que eso es lo importante. Ay, pues, muchísimas gracias a todas, eh, las invito a que se den una vuelta en el Slack, en el canal de comunidades, y, bueno, a que nos vayamos ahorita al GADER, a bailar, y divertirnos un ratito, ¿vale? Muchísimas gracias. Bye, bye. Gracias. Nos vemos en el Slack.